Ya se conoce a los finalistas del torneo Superliga de Fútbol 7 organizado por la Copa Gol Perú. El estadio Bea Pampas del distrito de Socavaya albergó las semifinales desde la categoría Sub-5 hasta la categoría Sub-12. Sí, la siguiente semana nosotros ya estamos desarrollando ya las grandes finales en todo lo que es el Fútbol 7, desde la categoría Sub-5 hasta la categoría Sub-12, el cual me imagino que la mayoría de las escuelas que hayan llegado a estas finales deben estar haciendo un microciclo preparado para estas finales y así obtener a los campeones y subcampeones que estarán presentes también en la Supercopa Gol Perú que se desarrollará en el mes de febrero de 2018. En la categoría Sub-5, Gran Sociedad enfrentará al Cides Carrión por la preciada dorada. En la Sub-6, Inter disputará la corona ante Escuela de Fútbol Cracks. En la Sub-7, GB y Boca Juniors lucharán en primer lugar. En la Sub-8, Juventus enfrentará a Escuela Cachete Zúniga. En la Sub-9 y Sub-11, San Jerónimo buscará el oro ante Escuela Cachete Zúniga. En la Sub-10, Cantolao Semeira en la final a crecer a Arequipa. Y en la categoría Sub-12, Municipal de Socavaya y León de Arequipa van por el título. Sí, sí, venimos haciendo un buen trabajo en la academia como grupo de niños, como grupo de padres que siempre vienen a apoyar. Hasta ahora estamos bien, ya queda la final, juega la final. Y la final ahí llegan seguro los mejores. Ha sido un buen campeonato, ha habido buenos equipos, pero ahora que juega la final, ¿no? Que es para cualquiera. ¡San Jerónimo! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, abuela! Sí, la verdad que contento. Yo les voy a ser bien sincero. Yo, primera vez que estuve presentándome a este campeonato, mi adjetivo y adjetivo era llegar a los cuatro mejores. Lo logré. Bueno, ahora se da la oportunidad, primero, gracias a Dios, de llegar a la final. Y al trabajo de los chicos que siempre trabajamos en el colegio. ¡El LV! He metido un gol y agradezco a mi papá, a mi mamá, a mis hermanos, a mis tíos, a todos, a mi familia. Y sí, vamos a ir al final contra el Inter. Bueno, la sub-7 es la que ha pasado ahora a las semifinales. Y bueno, esperamos volvernos a encontrar como campeones, como lo fue la temporada pasada. ¡Vámonos! Bueno, ellos están bastante bien. Están mejorando mucho los niños. Están bastante comprometidos. Y se nota, se nota. La verdad que ahora se nota. Y bueno, estamos en la final y a ver cuál es ese partido la próxima semana. Tienen muchas ganas, ellos también. Y vamos a ver qué pasa.